Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel, y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego, Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado, David. He oído tu oración, y he visto tus lágrimas. Te añadiré quince años más de vida, y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Isaías les había dicho a los siervos de Ezequías, preparen un ungüento de higos y húntenlo sobre la llaga, y Ezequías se recuperará. Y Ezequías había preguntado, ¿Qué señal probará que iré al templo del Señor? Entonces Isaías dijo a Ezequías, Esta es la señal del Señor, para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder diez gradas la sombra del sol en el reloj solar de Acás. Así que la sombra se movió diez gradas hacia atrás en el reloj solar. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor, devanaba yo mi vida, y me cortan la trama. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre, y se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo, ¿No habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y los que lo acompañaban comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a ellos, sino sólo a sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que, en sábado, los sacerdotes del templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Os digo que alguien mayor que el templo está aquí. Si hubieseis comprendido qué significa quiero misericordia, no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. El Hijo del Hombre es Señor del Hombre.